La verdad que es un día de enorme alegría porque se pone en marcha el segundo plan de nivelado y enripiado, es la segunda etapa, y en simultáneo en distintas zonas de la ciudad van a estar trabajando máquinas para nivelar y enripiar, estamos llegando con esta segunda etapa, vamos a haber llegado al 50% de las calles de tierra que tiene nuestra ciudad, antes de las lluvias el 50% estará nivelado y enripiado, por eso ven la cantidad de camiones y maquinaria, porque hoy en simultáneo se pone en marcha este plan, como decían ustedes, en más de 140 barrios, estamos hablando de 1.450 cuadras, acá está explicado bien por cada zona la cantidad de cuadras, es una alegría enorme que compartimos con todos los vecinos, es algo que por primera vez sucede, lograr que el 50% de las calles estén niveladas y enripiadas como conozco. ¿Con qué fondos? Y esto hay barrios, depende, hay algunos que hace 13 años, otros 14, ustedes sería muy interesante que hablen con los vecinos, porque esto tiene que ver con nuestra mirada, es escuchándolos a ellos, sabiendo lo que falta en cada zona, que decidimos que esto era fundamental, son con fondos municipales, es decir, esto es un programa que se viene haciendo con recursos municipales de todos ustedes, de todos los saldeños que pagamos nuestros impuestos, y así como estamos bachando en el centro, en el microcentro, con hormigón, renovando las calles, entendemos que para una salta más justa es fundamental integrar nuestros barrios. Bueno, la zona sudeste es la que se lleva más cuadras, son 290 cuadras para la zona sudeste, porque claramente es la zona más grande, y son barrios de muchos años, ¿no? que lo esperaban, la verdad que es una alegría enorme, y esto tiene que ver con haber administrado austeramente y responsablemente los recursos municipales para poder volcarlos a obra. El plan de bacheo en el centro y microcentro es municipal, el plan este nivelado y enripiado es municipal, tenemos que estar orgullosos de un municipio que hemos logrado ponerlo de pie, dando respuestas concretas a la ciudadanía. A mí me emociona igual que ellos, ¿sabes lo que es esperar una máquina nivelada que venga a nivelar y enripiar sus calles después de 13 años? ¿sabes lo que es para Portal de Güemes, para toda la zona esta, floresta, constitución, que están tan a la ladera del cerro, y cómo en la época de lluvia eso se vuelve intransitable? Bueno, las máquinas comienzan hoy en simultáneo en toda la zona de la ciudad, para que nuestra ciudad también sea una ciudad más justa, porque yo hablo mucho de una ciudad moderna, pujante, innovadora, pero antes que nada tiene que ser justa, tiene que estar unida. Estamos muy contentos, a merced de la visión estratégica de nuestro intendente, la segunda etapa de enripiado y nivelado de los barrios, estamos en plena ejecución, vamos a iniciarlo hoy, muy bien, muy contentos de dar respuesta a la gente. Sí, se lanza acá, pero estamos en todas las periferias, en todos los sectores, tratando de llegar donde no pudimos llegar en la primera etapa, y imaginate, en 1500 cuadras estamos todos con mucha expectativa de que esto salga bien, para el beneficio de la gente, este es el cambio, vinimos para dar soluciones. Estamos con 1500 cuadras, son campamentos de la misma forma que la primera parte, en todas las zonas, se ha sectorizado la ciudad, particularmente la periferia, por supuesto no en el centro, norte, sudeste, sur, etc., y van a estar 3 o 4 meses de puro trabajo en ese sector. También es intención, no solamente lo que ya está preplanificado, sino alguna contingencia que podamos tener, poder empeñarnos en virtud de la experiencia de la primera etapa, ya se viene un periodo de lluvia, así que estamos alertas con eso. Gracias. 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 Gracias.